De tal manera, ¿qué Dios comía con algo que los diferenciaba? ¿Qué cosa era? Con alegría, gozo, carisma. Algo que alejaba. Hoy, hermanos, en esta torta, yo pregunto, ¿la torta si no estaría aquí, ¿quitaría la alegría dentro de nuestros corazones? Por supuesto que no. Ese es un complemento, una añadidura que Dios ha regalado en la gracia, no sé si de la pastora o del pastor, o quien lo haya preparado, o toda la iglesia. Pero aquel que da la alegría es Cristo Jesús en nuestras vidas. Amén, hermanos. Le damos un fuerte voto de aplauso a ustedes. Como que tiene si no quiere. Muy bien. Aparte de ello, tenía no solo alegría en su corazón, sino que también añadía algo más, sencillez. Diga conmigo, sencillez. Sencillez. De corazón. De corazón. ¿Qué quiere decir esa palabra, mi estimado hermano alcalde? Cuando el justo gobierna, el pueblo se alegrará. ¿Qué quiere decir esta palabra con sencillez de corazón? Humildad. Pastor, humildad. Por supuesto, hermano, usted llegó al punto. No hay más que rodeo humildad. Mira, cuando nosotros tenemos algo, la Biblia dice que tenemos que compartirlo, todo lo que tengamos. Menos la esposa, porque la esposa es tu bendición. Entonces, todo lo que tenemos es producto de una bendición. Lo que por gracia recibimos, por gracia, se damos. Esa palabra en nuestros corazones, en nuestro templo de hoy en día, hace que todo lo que tengamos, tengamos con bastante sencillez de corazón. Porque el corazón humilde, Dios exalta. Y el corazón altivo, mañana más tarde, ese corazón es humillado, es fracasado, incluso es criticado por muchas razones. Pero de cierta manera, hermanos, esta palabra hace que nosotros permanezcamos en esta palabra, determinándonos a que, que todo lo que tenemos es producto de una bendición del Señor. Porque gracias a la casa que tú tienes, el carro que tú tienes, no es por el esfuerzo que tú tienes. Sí, te levantaste desde muy temprano a trabajar y querer, el pastor dijo, el que no trabaja no coma. Y tenemos que trabajar, la verdad que sí. Pero gracias al esfuerzo y las fuerzas que Dios nos da a diario, podemos tener lo que tenemos. Y si a Dios no le plació así, hermanos, hace tiempo usted hubiera estado enfermo, hubiera perdido la vida. Pero es la gracia de Dios que nosotros día a día podamos tener lo que deseamos. Porque la Biblia dice, Dios concede las peticiones de su corazón. Pero una de las cosas muy fundamentales es que primeramente el núcleo de todas estas cosas es el temor a Jehová. Vamos a poder conseguir muchas cosas, vamos a poder tener muchas cosas, como la presencia del Señor Alcalde, de nuestro hermano Alcalde, que puede tener una meta, una visión y llega a considerarlo. ¿Por qué? Porque cayó en gracia delante de Dios. Pero también así como cae en la gracia de Dios, también es tentativo en ese margen que él trabaja. Yo no me meto en ese aspecto porque él, no sé cómo lo hace con sabiduría. Pero, hermanos, hay algo que tenemos que tomar en este punto esto, que hay pocos hombres que gobiernan a su pueblo siendo cristianos. Y por eso, hermanos, hay que ser fuertes, hidalgos, en tener una visión y llevarlo al margen. Por ello, pido un fuerte voto de aplauso por el Señor Alcalde. ¿Usted se ha dado cuenta que en la iglesia estamos todo tipo de personas? En la iglesia donde vendo yo, hay dos policías, dos señores que trabajan en la Policía Nacional. Ellos son rudos, son bien, hermano, le dices, las ocho son las ocho. Si tú demoras, ayer todos los días tenemos oraciones, y ellos están a las cuatro y media, cinco de la mañana, están orando algunos de ellos, sus esposas, sus esposas, perdón, pero su esposa, no sus esposas. No son poligámicos. Hermanos, de tal manera, que ellos son, es una hora adecuada, porque le han adiestrado, ¿sí? Pero en la iglesia tenemos todo tipo de personas, y todos somos importantes para el Señor. Con lo que tenemos somos importantes. Usted con lo que tiene es importante, el pastor con lo que tiene es muy importante, yo con lo que tengo es muy importante. Y todos somos útiles delante del Señor. Así que, ya que salve, enseña con sencillez de corazón. Habiendo hecho eso, la iglesia día a día va a añadirse mucho más, mucho más, las almas, que es necesario que esas almas se salven, porque hay un arrepentimiento digno de, perdón, hay un fruto digno de arrepentimiento. El enseñar muchas veces trae que mañana más tarde esa persona que no sabe, diga, alguien me ha enseñado, y es cristiano, y me está enseñando cosas buenas. Es un fruto digno de arrepentimiento, a su nombre. ¿Me está entendiendo? ¡Ey! ¡Muy a Dios! Es que todas las cosas que vienen en la congregación y pasan por tu vida, tienen que ver algo dentro de la vida del Señor que ha diseñado para ti. Sobre todas las cosas, ser sencillos y humildes. Con sencillez vamos a alcanzar muchas cosas. Y con humildad vamos a alcanzar cosas que ni siquiera teníamos pensado que Dios nos va a dar a cada uno de nosotros. Así que aquel que tenga, hermanos, es la bendición del Señor. ¿Cuántos son productos de una bendición del Señor? ¡Ey! Tal vez usted tiene un carro o una casa, pero bendiga al Señor, le gracias a Dios, sea agradecido con Dios. Haciendo ese punto y ese margen, tu corazón, en tu familia, y teniendo ese lema de gratitud en tu familia, yo estoy seguro que la gracia de Dios va a caer sobre tu casa. Amén, y amado hermano. ¡Amen! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!